Hola a todos, aquí The Heroin, estamos en Yakuza Kiwami Bueno, tenemos que buscar al tatuador Que a ver si llegamos, pero tenemos que luchar también con Majima Así que vamos a ir a hacer lo de Majima primero Eh... ¿Cómo estamos de vida? Bueno, estamos bien Tenemos bastantes pociones curativas O medicinas Así que vamos a hacer la misión de Majima No, al final me tengo a pelear con esto porque sí Toma niño Pesadilla de gente Vamos a ver Majima otra vez, tío, otra vez ¿Vas por aquí? No vale Es que no pone nada claro Lo sabía, tío Madre que lo parió Tío 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 no tengo ni con un palo de dos metros madre mía es muy fácil con todas las muelas que hay y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Hala! ¡Aire acá, niño! ¡Ah, vale! ¡Es aquí, joder! ¡Que no había la puerta, tío! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Vale a ir a la pared de la pared de la pared de la pared? No... ¡Ah! Este lucho... es una esposa de maravilla. ¡Esta es una vez más tarde! En realidad... ¿Esta es lucho? ¿Esta es lo que me ha hecho? ¿Puedo decirte lo que hiciste? Es cierto que esto es mi nombre, pero... A veces hay gente que lo haría. Me recuerda todo lo que reconozco. No es eso. No es eso. ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? Oh, ¿no? Ah, está. ¿Verdad? Yo soy... ¿Verdad? ă, espacabi... ¿Verdad? ¿Espacaba sin tiendas? ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Qué? Te quiero hablar con el río. A la mañana, a la tarde, vamos a ver con Serena. ¿Kiryu? Te voy a poner el río en el río del río. Es una río río, no te ganas en Nishikiyama. ¿Ya? Ya, a percentual de por unos años. Tú es Río, y Nishikiyama te colocó la piel de Nishikiyama. La piel de Nishikiyama es el río. La piel de Nishikiyama pues, ¿yorumblea? Yo es cuando no me llame. Yo me llame. ¿Cómo? ¡Hunga se alайн en Nishikiyama, es que va a창ina del río y de lacla. Tienes que volveremos usted con el río del río del río del río del río del río del río. ¿Y a mi? ¡No! Vale, vamos a ver Serena otra vez ¿Dónde está? Se ha ido a Kiryu Al Goro, para Gima Pero no No aparece en el mapa Es que no aparece ¿Y este? Ah, va a aparecer Maidima ahora ¿Ves? No lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Y nadie va detrás de la niña, tío Ay, señor Claro, ahora encuentra a Aruka Venga ya, hombre Madre mía Ahora ha buscado la niña No, 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 no Oh, madre ...y me he ido a este centro de la playa. Pero... ...es algo... ¿Qué es lo que? Sí... ...es algo muy raro... ...es algo que me gusta... ...es algo que me he ido... ...y no me hacía nada... ¿Cierto? ¿Como? No... ...es algo así... ...pero si me lo entiendo... ...es algo que me entiendo... Entendido... Está ahí en el Sega, ¿no? Está ahí en el Sitchfuck, parece muy bien. Espérate, vamos a abrir Las taquillas Ah, no, aquí no era ¿Dónde era? ¿Dónde era? Pero da igual ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¡Vamos! 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 ¿Dónde era? ¿Vamos a ver una pequeña mujer? ¡Vamos! 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 Ahora tengo que comprarle saque a este tío, tío, en serio Al popo, vamos ahí el bimbo a ver si hay alcohol esto debería, vale a ver si sirve o que si no y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Si! ¿Tiene una pequeña chica? ¡Puede! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Tiene una princesa? ¿Está en serio? No lo tenía. ¿Te fui hasta aquí? ¿Tengo que ir? ¡A la carta a donde está la tienda! ¡Lo quiero! Uf, vaya pista, tío! La tecnología. Menos mal que tenemos un taxi, voy a decirlo. Bueno, si tenemos que ir a todos los parques del juego. Vamos. Vamos a ver si está aquí. No hay rastro. ¿En serio? Tanto mareo, no se para qué tío. No hay rastro. 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 todos tienen pistola si ¡Off! ¡Oy! ¡Off! ¡Off! ¡Amaí! ¡Ala! ¡Panta pinta liita ni leche! ¡Uff! ¡Hum, hum! Que un raguño tío, tampoco hacía tanto ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No.